Mediante rueda de prensa se dio a conocer sobre la situación actual de los casos de COVID-19. Hasta la fecha se registran 2.896, los índices más altos se reflejan en los cantones de Archidona y Tena. Dentro de lo cual tenemos tanto en los dos cantones de Quijos y en Chaco 715 casos, como una mayor incidencia en el cantón de Chaco con 398, seguido del cantón Quijos. En lo que se refiere a los tres cantones, Aracemenatola, Archidona, Tena, tenemos un total de 2.145 casos. En lo que se refiere al cantón Tena es el cantón con mayor incidencia de casos. A su vez indicó que en Napo se registran 112 muertos por COVID hasta la fecha, mientras que en el tema de vacunación se registran 14.791 personas que han sido vacunadas en la primera fase. En la manera general hemos tenido en ciertos puntos no mucha aceptación por parte de los datos mayores, sin embargo sí es importante indicar que esta vacuna es muy importante para ellos porque la tasa de letalidad es bastante alta y adicional a eso, que el grupo más afectado está justamente en este grupo, en mayores de 65. Entonces sí es importante recargar y más bien llamo a toda la población, todos los ciudadanos, para que sensibilicemos a nuestros datos mayores a que se vacunen. A nivel de país existen cuatro extensiones de laboratorios del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI. Uno de ellos está en Tena. Carlos Chiluisa, responsable de INSPI-Tena, nos da a conocer sobre las muestras que reciben diariamente en este laboratorio. Más o menos unas 200 a 300 muestras diarias actualmente, ¿sí? Del Tena es el cantón que mayor número de muestras demanda en relación a las totalidades del Nápono. De las provincias, por ejemplo, de 265 muestras que recibimos del Nápono, 207 son del Tena. O sea, el 78% de las solicitudes que hacen como provincia son del Tena. Las autoridades de salud pública hicieron un llamado a la ciudadanía sobre la corresponsabilidad en el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para de esta manera evitar la propagación de este virus en la provincia, informó Rocío León, Noticias al Día.